Hola chicos bienvenidas a mi canal, mi nombre es Erika y hoy siento el enorme placer de tenerlas aquí conmigo El día de hoy les traigo un look inspirado en Nicki Minaj Así es que si quieren ver como es que lo hice, quédense conmigo Chicas vamos a empezar Yo para este maquillaje voy a estar trabajando con esta paleta, la de Joy to the Girls de Too Faced Y la verdad es que es súper sencillo esto El primer color que yo voy a estar tomando es este que es un café, como medio café con leche Que se llama Cookie Dog O algo así Y previamente yo ya traigo aplicada la pre-base Entonces este color lo voy a estar utilizando para marcar un poco la cuenca Va a ser súper rápido Después voy a tomar este doradito que se llama Prancer Que es súper bonito, pero de verdad súper bonito Y este lo voy a estar aplicando a toquecitos sobre el párpado móvil Este dorado de verdad que es hermoso Voy a tomar otra vez el primer color para poder difuminar el pliegue Y unir los dos colores O así Con otro pincel le voy a tomar este También Trabajo para difuminar la parte superior Y con este mismo pincel Voy a tomar este Y con este Trabajo para difuminar la parte superior Y con este